En Universidades por Todos Lados llegan Esas entrevistas divinas En Caputo Bien, aquí estamos en el segundo bloque de Universidades por Todos Lados Antes de empezar este segundo con el desarrollo Pablo, de este segundo bloque Vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación Lo pueden hacer a través de WhatsApp Al teléfono 11 70 27 75 43 Y si no, a través de las redes sociales Nos buscan en Facebook como Conadu Y en Instagram o en Twitter como arroba prensaconadu Pablo, vamos a recibir ahora en comunicación A Jorge Aliaga Él es físico y secretario de Planificación y Evaluación Institucional de UNAUR Bienvenido Jorge, gracias por atendernos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes No, un gusto para mí Bueno, aquí te saludamos con Pablo Macía Para recorrer varios temas Pero para empezar Como la semana viene movidita Vamos a empezar con algo movidito Nos vamos a meter de lleno en el tuit Que la candidata diputada de Juntos por el Cambio Sandra Pita insinuó A través de este medio que acabamos de nombrar Que vos y el actual Ministro de Educación De la Nación Jaime Persic Flamante firmó, juró hace minutos Nada más Tendrían potenciales negociados Con los medidores de dióxido de carbono En las aulas Esto tan importante, ¿no? Que se requiere para las aulas Para el buen funcionamiento Del dictado de clases Y sobre todo para, bueno, para el oxígeno ¿No es cierto? Para que haya suficientemente oxígeno Así que, por eso estamos en comunicación contigo Para que nos cuentes Sobre el desarrollo de los medidores De dióxido de carbono Sí, bueno A ver, como ustedes decían Yo vengo desde ya Diciembre, digamos Difundiendo el tema de la importancia Del rol de la ventilación Como medida Para tratar de mitigar La posibilidad de contagio De COVID-19 Y de otras enfermedades respiratorias Y bueno Siguiendo las recomendaciones De un grupo español Del grupo Aireamos Que está José Luis Jiménez Que ellos Vienen insistiendo mucho En la importancia De la ventilación continua Y cruzada Es decir, que no es que abrimos Cada tanto un poquito Sino que dejamos siempre abierto Y tratamos de abrir En lo posible Puertas y ventanas Que estén enfrentadas En la habitación De la misma forma Que hacemos con la cocina Cuando se nos llena de humo De olor a comida Para que se vaya el olor a la comida Es la misma idea El tema es que Bueno, además ellos recomiendan Que la ventilación Sea distribuida Es decir, que si uno puede abrir Varias puertas y ventanas Cuanto más mejor Porque entonces Ningún lugar de la habitación Queda con el aire viciado Y la última es medida Y bueno ¿Qué quiere decir medido? Bueno, justamente Que si nosotros podemos tener Algo que nos dé una idea De si la ventilación Que estamos teniendo Es suficiente Es adecuada Vamos a estar más tranquilos En un ambiente cerrado Porque recordemos que Dos cosas importantes Estamos diciendo Que los contagios Vienen no por tocar Una superficie Sino solo por respirar Y respirar Vamos a tener que seguir haciendo Cuando estamos Entonces Si nosotros tenemos que respirar Y tenemos temor Estamos haciendo una actividad De una manera muy Poco, digamos Agradable Con mucha Mucha aprehensión De manera insegura Entonces Es muy importante Tener algo Que nos ayude Con el tema De la ventilación Y bueno En ese Contexto Digamos Donde uno quiere Tener Ventilación Lo que dice Bueno ¿Qué puedo medir? Y bueno Ahí está Que los seres humanos Somos enorme cantidad De productores De dióxido de carbono Es decir Todos los seres vivos Pero en particular También los seres humanos Transformamos oxígeno En dióxido de carbono Entonces Si vos Podés medir Dióxido de carbono Y el nivel de dióxido Como en la habitación Es parecido Al que encontrarías En el exterior Quiere decir Que el aire Es parecido Al del exterior Y está bien ventilado Cuanto más alto Sea el nivel De dióxido de carbono Más necesidad De ventilar Hay porque El aire Está viciado Es así de simple Entonces La idea es Cuando empujamos Con esto En diciembre Dijimos Bueno Sería importante Que hubiera Mucha oferta De medir De dióxido de carbono ¿Cómo se hace? Bueno Por un lado Obviamente Difundimos entre empresarios Para que los empresarios Se pusieran A fabricar Con sus Empresas Sus ideas Etcétera Porque obviamente Había importado Pero si podemos Fabricar acá Mejor Para no Solo de la importación Pero además A mí me pareció Que podía Ser interesante Si podíamos Fabricar Medidores Caseros Es decir Comprar Los componentes Y armarlos En una escuela Técnica En una universidad Entonces Bueno Busqué en internet Cómo se hacía Yo algunos conocimientos De electrónica Tengo Algo de informática Me rebusco No soy experto en nada Pero me las rebusco Entonces Con eso Puse en diciembre Hermé yo Un dispositivo Lo probé Andaba Y puse En internet Libre Cómo era el circuito Y cómo era el código De programación De forma tal Que cualquiera Pudiera bajarlo Y hacerse el suyo Y empezaron a hacerlo Bueno Uno de los que empezó A hacerlo Fue la universidad De Urlingan Donde trabajo Donde las autoridades Dijeron Bueno Esto está bueno Como tenemos Carreras en la universidad De Urlingan Que tienen relación Con esto Diseño industrial Informática Ingeniería eléctrica Entonces Tecnicatura también Eléctrica Bueno Se buscaron Pasantes De esas carreras Y se les pagó Para armar Medidores Había convenio Firmado Por ejemplo Con el municipio De Morón De Urlingan Para la entrega De medidores Y se Bueno Se desarrolló Una línea Digamos Yo ahí Lo único que hice Fue Puse El dispositivo Disponible Para cualquiera No solo Para la universidad De Urlingan La universidad De Urlingan Tomó la iniciativa Esa Pero podría De hecho Hay muchas otras Escuelas Y universidades Que hicieron lo mismo Entonces bueno Ese es el cuento La universidad De Urlingan Todavía Sigue fabricando Ya creo que van por mil Medidores de dióxido De carbono En paralelo Pasaron un montón De cosas Por ejemplo La provincia De Buenos Aires De la cual yo también Soy asesor científico Tomó esto Y compró 33 mil medidores Importados Para entregar En todas las escuelas Públicas De la provincia Bueno Eso fue avanzando Lo que pasó El fin de semana Fue que Como Persic Fue designado Ministro Entonces Esta persona Hizo sinapsis Y dijo Uh El ministro Fue rector De la universidad De Urlingan Aliaga Trabaja en la universidad De Urlingan Como secretario De La persona Que era rector Y que ahora va a ser Ministro Aliaga está empujando Medidores de dióxido De carbono Bueno Seguro que van a ser Un negociador Maravilloso En realidad No, no Digamos Aparte Es muy Interesante Porque hay Un grupo de padres Que está empujando Mucho la presencialidad Desde hace mucho tiempo Y que no quieren Medidores de dióxido De carbono Y la verdad Que no termino De entender Por qué no los quieren Intuyo que Puede haber Un cierto temor Por desconocimiento De que si se mide Va a dar mal Y que entonces No va a haber Presencialidad Entonces es mejor No medir Lo cual Si ese es el razonamiento Está muy errado Porque en realidad En general Cuando uno Ventila En general Las mediciones dan bien Es decir que El problema justamente Es cuando uno No ventila Y ahí También A veces te dicen Bueno Pero entonces ¿Para qué gastar plata En los medidores? Bueno Porque justamente Es lo que te permite Confirmar Que estás bien Y si no Tomar medidas Por ejemplo ¿Qué medidas? Podés acercar Un ventilador A la ventana Como si fuera Un extractor de baño Y que ayude A empujar El aire para afuera Y eso te mejora La ventilación Digo Hay técnicas Que si vos sabes Lo que te estás dando Y sabes Dónde estás parado Puedes tomar Las secciones correctas Esa sería La idea Entonces Bueno Digo Una de las cosas Que hicimos Por ejemplo Yo en febrero Comenté esto Con gente Del Ministerio de Educación Pero no hubo Demasiada No aprendió Pero si por ejemplo En el Ministerio de Ciencia Del cual dependen Los clubes de ciencia Bueno Decidieron Comprar 220 kits Para armar A la Universidad de Urlingan Y se los entregan Para armar A los clubes de ciencia De todo el país A mí me pareció Que era una cosa Muy buena Justamente porque Los chicos Están aprendiendo Con un prototipo Cómo armar Y después pueden armar Los que quieran Aprenden Digamos Aprenden un montón De cosas prácticas Y además Aprenden la importancia De la ventilación Aprenden a usar Nada A mí me parecía Que era una cosa Muy virtuosa Jorge La verdad Que queríamos Agradecerte Por la claridad Con que lo explicás Vos venís De las ciencias duras Así que No te podría preguntar Si lo de Sandra Pita Es una proyección Psicológica O psicoanalítica Pero Volvamos A lo que importa Que es Que bueno Vos viniste Haciendo un seguimiento Desde el inicio De la pandemia De De La importancia De 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 no Este Profundizar Los contagios ¿No? Los contactos Y una serie de cuestiones También Con Con datos Con Con investigaciones Que también Desarrolló El conjunto De Del sistema Científico Tecnológico En nuestro país En ese Aspecto Que 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 podés Destacar De De lo que hizo La ciencia Y la tecnología En el marco De la pandemia Y por otro lado Bueno Que enseñanzas Nos quedan Para Para bueno Una posible Salida O vuelta A una Una normalidad Entre comillas ¿No? Mira Creo que por un lado Hubo un montón De investigadores Que no es mi caso Que hicieron Aportes Científicos Relevantes En su temática Por ejemplo André Agamarnik Es decir Digo El grupo De Silvia Goyanes Con los barbijos Estos barbijos Que se suelen decir De Conicet Bueno En realidad Lo que tiene Entre comillas De Conicet Que en realidad Es de la UBA Y de la Universidad De San Martín Y de investigadores Que también son Del Conicet Es que tienen Un recubrimiento De nanopartículas Que hacen Que eso Mate bacterias Y demás Ese es el aporte Bueno Digo Hubo un montón De Personas De investigadores Que han hecho Distintos aportes En temáticas Concretas Me parece que Eso es muy importante Otro grupo Del cual Yo formo parte Nos hemos dedicado Más bien A De alguna forma Tratar de Ayudar a comunicar Es decir A veces comunicando Directamente Porque a veces Nos llaman Como ustedes Nos llaman Los periodistas Y nos piden datos Nos piden información A veces Simplemente Periodistas Que nos piden datos Para sus notas Es decir Que ellos Quieren entender una cosa O quieren información O dicen Che ¿Me podés pasar actualizado El número de tal cosa? Y bueno Se los da Y de alguna manera Ayuda A que ellos puedan tener Una elaboración Mejor Que a lo mejor Les costaría Porque bueno No es tan fácil Manejar Cierta Información Más técnica Es decir Si vos te limitas A lo que dice Bueno Antes el parte Hoy la página web Son unos poquitos números Uno puede Por ejemplo Con esos números Uno puede hacer más análisis Pero además Puede bajar la base de datos Cosa que hacemos Todas las noches Y analizar un montón De variables más Rango etario Es decir Un montón de cosas más Que si no Te las perdés Bueno Digo Yo creo que Y en ese sentido Yo creo que bueno El saliente Ministro Salvareza Lideró Creo Un montón de movidas Interesantes Desde el primer día Justamente Tratando de Marcar necesidades Para que los científicos Se alinearan Con esas necesidades También Abrir líneas De financiamiento Específicas Bueno Tenemos varias vacunas Que están avanzando Hacer vacunas No es barato Entonces Hubo Que ir financiando Las distintas etapas Ahora Se están pasando Todas a las etapas Ya de prueba Dos o tres Eso ya es mucho más caro Bueno El Estado argentino Decidió Que era estratégico No necesariamente Para Esta Vacunación Pero como se supone Que Claro Se supone Que vamos a seguir vacunando Entonces Si el año que viene Podemos dejar De importar vacunas Va a ser un avance Muy importante Para Para el país Entonces bueno Me parece que hubo Un montón De De trabajo Yo siempre Digo que A veces se dice No porque los investigadores Están en su En su torre de cristal Están Y me parece que Eso ocurre Cuando el Estado No los convoca Entonces el investigador Nada Hace su trabajo Y hace lo mejor Que le parece En función de su criterio Pero mi experiencia En que en general Cuando se lo convoca No hablemos De una emergencia Como esta Pero a veces Incluso para resolver Un problema Aplicado En alguna empresa Pública Privada Lo que fuera Es decir Cuando hay Un problema A resolver En general Los investigadores Se entusiasman Con eso Se enganchan Se alinean Y me parece que Acá hubo Sobradas muestras De que hubo Muchos investigadores Y investigadoras Haciendo aportes Importantísimos Quiero Quiero decir Bueno Con esto que Decís Jorge Quiero decirle A la audiencia Que Vos también Has sido parte De un Curso Que dimos Con FEDUA Y el Instituto De Estudios Y Capacitación De la CONADU Sobre investigación Transferencia Y desarrollo Ya desde hace Varios años Y que esta Temática De cómo La ciencia Y la tecnología Pueden aportar Al desarrollo Nacional Con la innovación Es fundamental Y entonces Esto Que vos decías De cómo Se puede Sustituir Importaciones Y ser más Autónomo A partir de Iniciativas Como Las que vos Llevaste Adelante Con los Medidores O con Otros Con otros Con otros Con otros Aportes Fíjate Mira Cuando vos Hablas Por ejemplo De electrónica La electrónica El negocio No es fabricar Los chips Porque los chips Las fábricas Suelen estar En países Que simplemente Pagan poco A sus empleados El valor Agregado Del chip Es el diseño Del chip No la fabricación Ahí está El valor El diseño El que tiene Los planos De cómo hacerlo Ese es El valor En el caso Por ejemplo De esto Que estamos hablando Por ejemplo Vos ves Ahora muchas Cosas con LEDs Los LEDs Salen Centavos de dólar Es decir Lo que vale El producto No es el LED Es todo lo que está El diseño Todo lo demás Con el caso De los medidores Pasa una cosa parecida Los sensores Que es lo que mide El medidor Tiene 4 o 5 componentes Muy fácil Es un sensor Muy específico De infrarrojo No dispersivo Una técnica Que es muy específica Para medir Este gas Por cómo lo mide Físicamente Y después Una computadurita Chiquita Un Arduino Que se usa mucho En enseñanza Para recibir Los datos del sensor Y para mostrarlos En un display Y después Tiene Un pit Digamos Una chicharra De alarma Que te ponen Semáforo Rojo Verde Amarillo Nada más 4 componentes Y después Tienes que hacer El código El medidor De dióxido De carbón El sensor Que se trae De China Sale 15 dólares Y los equipos Se venden En general En 100 150 dólares Entonces Si vos Digamos Y vos me decís Bueno ¿Cuánto sale El microprocesador? Sale 3 dólares ¿Y cuánto sale El display? Y sale 4 dólares Es decir Si vos compras Todos los pedazos Sabés Cómo armarlo Y le agregás El código De programación Y Agregaste Mucho valor Y de hecho Las empresas Que están Armando Estos medidores En Argentina Justamente El valor Que le agregan No son los componentes Los componentes Son importados Lo que le agregan Es El diseño El armado Ensemblado acá Que da mano de obra La programación Las prestaciones Porque vos podés Hacer equipos Por ejemplo Especialmente diseñados Para que se vean muy bien En un restaurante Por ejemplo O En un tipo de comercio Es decir Podés hacer cosas A medida Y obviamente Se abren Enorme cantidad De mercados Y más Bueno Todo eso Lo haces Si tenés Una cierta Estamos hablando De una cosa Que ya te digo Es una pavada Pero eso Escalalo A todo lo que Te imagines Si vos tenés Autonomía Tecnológica Para poder Ir resolviendo Tus propios Problemas Vas ganando Un montón Un montón Jorge La verdad Que bueno Muy interesante Todo lo que nos contás Todo lo que hay atrás De estas fabricaciones Que son tan interesantes Y tan importantes Para la vida cotidiana Hoy por hoy De cada uno De nosotros Gracias por esta charla Con Con el programa De CONADU Ha sido un placer Bueno Gracias a ustedes Que tengan buenas noches Hasta luego La charla Pablo Entonces Con Jorge Aliaga Secretario de Planificación Y Evaluación Institucional De UNAUR Muy 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 interesante ¿Hacemos la última pausa? Vamos Última Y venimos